Un nuevo comenzar Pronto todos me aplaudirán Por la forma en que soy Anseantes me excedí Como acacia es mi fin No me importa más Sé que me dejé llevar Adiós a la sobriedad Este es mi mantra Mi vida es así La que usarás hasta la noche acabar Rodeada de fuego Pasión sentir a hoz Del cielo al infierno Con gran altura caerás Soy adicto a la locura Como siempre No hay razón para dejar de pecar Deja que mi alma Arda para así respirar Soy adicto Sentimiento De elevarme Llegar alto Nunca vamos a poner un fin a este sentir Vamos a ir Y solo deja a los demonios salir Caíste en el amor Pero al fondo fuiste a tu plan La muerte llueva acá Ponte a rezar pues no hay nada más Nunca vas a estar Y que si me importa más Es lo que han sido más Lo sabes muy bien Si eres valiente a ver Y busca alguien más también Lo quieres lo tengo Te gusta algo más Al día acabar Todo nuestro será Poder y dinero Los muro placer Decirlo al infierno Con gran altura caerás Soy adicto a la locura Este hotel es una cura Como siempre No hay razón para dejar de pecar Deja que mi alma Arda para así respirar Soy adicto Al sentimiento De elevarme Llegar alto Nunca vamos a poner un fin a este sentir Vamos a ir Y solo deja tu ser modo saludo Vamos siempre Y solo deja tu ser modo saludo Soy adicto Soy adicto Al sentimiento De elevarme Llegar alto Nunca vamos a poner un fin a este sentir Vamos a ir Y solo deja tu ser modo saludo Soy adicto a la tristeza Pero acaba la mañana Otro golpe de veneno Por mis venas fui yo Una dosis de placer Que viene de este dolor Soy adicto Dependiente Asombroso Indefenso Sé muy bien